Reflexionar sobre el proceso de depuración policial en nuestro país fue el objetivo por el que se desarrolló en Ciudad Universitaria el foro denominado Las preguntas sin resolver de la depuración policial en Honduras. Aquí se hizo énfasis en el alto índice de impunidad, atribuido a la debilidad en los órganos de justicia. Hay debilidad en esas instituciones precisamente cuando no se investiga, se sustenta la acción, más es que no se desarrollan las investigaciones que corresponden precisamente porque son instituciones que devienen establecer una acción penal para que estos policías que han estado involucrados en una actividad delincuencial y que han demeritado la institución noble puedan ser judicializados y no son los que estén siendo extraditados sin que más cuando la institución no está funcionando. Creo que también se vuelve un problema cuando Fusina no hace las investigaciones y tampoco no puede establecer la judicialización y ahí es donde es que hay que estudiar cuáles son las acciones y las funciones que debe desarrollar una u otra porque muchas veces parece que hay duplicidad de funciones que al final no da cuenta de una respuesta del Estado. Yo en este momento no recuerdo alguno que haya sido judicializado, amén de algunos casos que es por homicidios o violaciones. Todavía no están siendo judicializados y en los otros que dirigen pandillas solo hay un policía, un subcomisionado, su comisario que es el que estaba en Valle de Ángeles, vivía en Valle de Ángeles, el único que está con un alcalde. Pero de ahí los demás es por otros vínculos que han estado. Han habido personas que han estado privadas de libertad y que habían estado cobrando salarios de la Policía Nacional. Y es que después de dos años de haberse instalado la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional, los procedimientos ejecutados han sido diversos, procesos que no han llegado a establecer las respectivas acciones penales, situación que plantea grandes retos. Es garantizar que no quede en impunidad muchos de los actos delictivos cometidos por los policías. Es decir, la Comisión Especial hace un trabajo en el ámbito administrativo y laboral, pero en gran medida todo lo que tiene que ver con deducir responsabilidades por los delitos cometidos, eso le corresponde al Ministerio Público. En tal sentido esperamos mayor esfuerzo, mayor celeridad y rigor a la hora de evacuar todos los expedientes que desde la Comisión Especial hemos enviado al Ministerio Público. El otro aspecto que creemos que es fundamental es lo que tiene que ver con garantizar que la depuración policial se institucionalice y eso implica, por una parte, que la permanente evaluación se constituya en tareas consuetudinarias por parte de la institucionalidad y no en un esfuerzo temporal o en el marco de un decreto de emergencia como es la labor de la Comisión Especial. Es decir, lo que la Comisión Depuradora ha hecho en estos dos últimos años, a partir de ahora, tiene que ser realizado de forma permanente por parte de la Secretaría de Seguridad a través de la Didapol, que es una institución que fue creada en el marco de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional. La exigencia al Ministerio Público de un mayor esfuerzo, celeridad y rigor a la hora de evacuar los expedientes, así como de la institucionalización de la depuración policial en el país, destacaron entre las conclusiones en esta jornada, la cual contó con la participación de representantes de la Academia a través del Observatorio de la Violencia, de la Comisión Especial de Depuración Policial y de la Procuraduría General de la República. Laura Noelia Díaz, UTV. ¡Gracias! ¡Gracias!